Música Muy buenos días, ¿cómo les va? Ya empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos Bueno, hace unos días se cumplieron los 30 años Celebramos los 30 años de la recuperación de la democracia Y queremos seguir celebrándolo hoy en el programa Lo celebramos la semana pasada, hicimos una mesa, se acuerda, sobre los 30 años de literatura Y hoy queremos pasar un fragmento de una nota que hicimos en el 2004 con el expresidente Raúl Alfonsín Fue cuando publicó su libro Memoria Política Y en este fragmento que vamos a pasar Él habla de lo difíciles que fueron los primeros años de la democracia Y la cantidad de factores en contra por los que pasamos Yo creo que vale la pena recordar en este momento un poco toda esa etapa Ahí vemos la nota No es común, al menos en la Argentina, que un expresidente escriba sus memorias Me parece que es saludable, que es bueno Pero, ¿qué lo llevó a usted a hacer? Bueno, fue... a mí me insistió mucho el barulé El barulé Sí, Cristina Yo esperaba, y creo que lo voy a sacar medio rápido Un libro para adelante Bueno, le pensaba poner a este, después que me convenció Porque no son memorias políticas Es memoria política Yo quería ponerle la memoria política Porque hay muchas cosas que uno toma creyendo que son racionales Y que no se compadecen para nada con la actitud emocional Que en un determinado momento tiene la sociedad Entonces, hay además una suerte de pensamiento autómata Que es inducido por muchos medios Entonces, ir a la política No me dejaron en el Fondo de Cultura Económica cambiarle el nombre Pero en memoria política, sobre todo los temas que más me han acusado Bueno, por eso también se podría decir que es una especie de rendición de cuentas que usted hace Sí, no, tal vez darle una explicación a la gente Yo creo que es interesante leerlo Bueno, primero le digo sinceramente esto de lo subjetivo A mí me envolvió muchas cosas del libro Porque nos recuerda a todo lo que le damos Partes fundamentales de nuestra vida Que vivimos episodios tan terribles y tan intensamente Pero además, me parece, me da la sensación, usted me dirá Que usted tuvo como la necesidad de explicar una serie de cosas Sí, yo me di cuenta Yo se lo había explicado acá y no había visto antes Yo me di cuenta que él tenía razón Sí Y bueno, me puse a trabajar Sí Y este... bueno, ahí está el libro Usted en muchos momentos del libro se refiere a los errores Usted lo dice varias veces en el libro Los errores que cometí Las cosas buenas de su gobierno, creo que no hace falta decirlas Porque las conocemos todos Bueno, quién sabe, quién sabe, Cristina Pero bueno, pero no hablemos Usted tiene garantizado su lugar en la historia, doctora Alfonsín Por el retorno a la democracia, el juicio a las juntas, etcétera Pero eso no lo va a discutir nadie Sí, muchas gracias Si hablamos de los errores, a mí me gustaría que usted dijera Cuáles considera que fueron, fundamentalmente Bueno, este... yo creo que ninguno de los temas que toco acá Fueron errores Por ejemplo, un error, sí Fue haber adelantado tanto la elección ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Yo llamé a los presidentes de los dos partidos más importantes en ese momento Sí Que eran, desde luego, Antonio Cafiero por una parte Y Álvaro González por la otra Y estuvieron totalmente de acuerdo que se hiciera En la fecha que se llevaron a cabo Pero eran muchos meses antes Del 10 de diciembre que yo tenía que entregar el gobierno Sin duda Entonces, al producirse un triunfo del doctor Menem Importante, muy, muy, muy categórico A pesar de una gran elección que hizo el candidato radical Bueno, creo que obligaba a cortar el plazo de entrega Entonces empezaron a intensificar los requerimientos De entrega inmediata, entrega inmediata, entrega inmediata Creo que ese fue un error mío A ver, a ver Yo les dije que nos pareció a los tres que hablamos Que era mejor no hacer la campaña en invierno Que esto era muy inconveniente para la gente Y qué sé yo Y yo tenía mi cierto También, mi cierta picardía Porque tenía mucho miedo Que la economía se fuera más Prolongando demasiado Y una Bueno, todo este fenómeno de la hiperinflación Por favor, por eso le digo Estamos en una situación Una situación muy difícil Ahora, usted dice en el libro Le digo textualmente No puedo aportar pruebas De que en 1989 se hubiera producido Un golpe de estado económico Pero podemos afirmar que fue un golpe de mercado Usted lo dice Yo creo que no hay ninguna duda Que bueno Pasaron cosas El FMI se cobró una cuenta Nosotros éramos un poco como el jamón del sándwich Porque estaba disgustado con el Banco Mundial Porque nos había otorgado un crédito Entonces hizo una declaración durísima Luego de la tablada y del golpe de Seine Lina en diciembre Nadie creía ya en la posibilidad de la gobernabilidad de la Argentina En mis manos Y bueno, el Banco Mundial hizo público También algo que nunca hace público Sosteniendo que no iba a desembolsar Los fondos que nos había otorgado ya Como préstamo Por otro lado Todos los bancos y asesores que había Recomendaban a la gente pasarse al dólar ¿Verdad? No, sí Así que ahí sí Los problemas del mercado ¿Verdad? Le voy a leer algo más que usted dice en el libro Yo no entendía a Menem Año 89 Yo no entendía a Menem que parecía arriesgarlo todo Sin tener en cuenta los peligros que se corrían Se podía deber a dos causas muy distintas O bien todavía dudaba acerca de la política económica a seguir O por el contrario ya estaba decidido Y necesitaba un gran desprestigio del gobierno Para poder implementar luego las políticas reaccionarias que vivimos Claro, porque se estaban llevando adelante actos de vandalismo prácticamente En muchos, como usted habrá visto también en el libro No, no solo en el libro, también los vivió Los vivió Fueron más de 300 hechos de violencia Entre ellos muchas tomas de supermercados y demás Que yo supongo que estaban impulsadas por el doctor Menem Porque en primer lugar la CGT me pidió la entrega inmediata del poder Todos los partidos que constituyeron el Frejuli Creo que se llamaba aquel Incluso desde luego el partido justicialista Pedió la entrega inmediata del poder Había ya un día declarado el locau patronal Y usted me dice que igual se arrepiente de haberlo entregado anticipadamente No, de lo que me arrepiento de haber llamado a la elección tan anticipadamente Porque lógicamente después que se produce un triunfo de esta manera Y bueno, yo no sé, porque realmente quería Cavallo hizo hincapié en que había que dejarme Sacando la lengua Y él mismo trabajó sobre los bancos extranjeros Para decirles que ellos iban a considerar Que se metían en la política argentina Si no nos exigían el pago de la deuda Porque yo recibí además, esto poca gente lo sabe El país en default En el año 83 En el año 83 Yo estaba realmente teniendo que arreglar con el fondo Y el fondo pidiendo cosas que no podíamos cumplir de ninguna manera En fin, era una cosa infernal Ahora doctor, usted dijo recién que después del golpe de Zeyneldin Ya había dudas sobre... La gobernabilidad Esto nos remite a cuando empieza todo esto En diciembre Si no, pero digo... El golpe se produce en diciembre del 85 En diciembre del 85 ¿No? Sí Y en enero del 86 se produce la tablada Que es donde yo me voy No, no doctor, en el 89 No, perdón, en el 88 Claro, en el 88 el golpe se ha dicho No, no, no Evidente, sí, sí, sí No, me equivoqué No importa Me equivoqué, perdón Claro, la tablada fue en el 89 En el 88 fue la... El 88, exactamente Pero si no... Si vamos al primero Al primero A Semana Santa Sí ¿Qué se quiebra ahí? ¿Qué cambia ahí? ¿Cómo lo siente usted ahora? Bueno, mire Hay... En primer lugar debo decir Porque hay que ser honesto en todo esto Hay que reconocer Que por una razón O por cualquiera que fuera Todos los partidos políticos Y muy particularmente El partido justicialista E incluso la CGT Fueron muy solidarios ¿Y la gente? ¿Se acuerda la plaza? La gente, absolutamente Absolutamente Este... Y bueno Este... Lo que se exigía Eran cosas como Las que voy a mencionar Usted habrá leído en el libro quizás Este... La amnistía Designar un jefe de Estado Mayor Que me lo imponían Sí Que era un general Al que yo respetaba Este... Aumento de presupuesto Y varias cosas más Que luego no hice caso a ninguna de ellas Porque usted lo que aclara en el libro Que creo que esto es muy interesante de hablar La ley de caducidad de instancia De punto final Ya había sido sancionada Sí A fines del 86 Sí Y la ley de obediencia de vida Que se dice Se decía que era lo que se podía haber negociado Y usted aclara en el libro Que ya el proyecto Se había enviado al Congreso Antes No, no, no se había enviado Estaba preparado para enviar Estaba preparado Pero yo lo había anunciado en Las Perdices Cristina Ajá En la calidad de Córdoba De Las Perdices Esto es muy importante Este... Porque usted lo que aclara No, no, claro Porque después me dijeron que había negociado Por eso le digo Yo no negocié absolutamente nada Eh... Hubo un enviado amigo Que quería hacer las cosas bien No era por traición ni nada de eso Sino que me decía Bueno Este... Me vino a hablar esa noche Me decía Y yo digo Si lo que piden es que cambie El jefe de gabinete El jefe de Estado Mayor del Ejército Ya renunció ¿Eh? Y que... Eh... Haga una suerte de... Que baje la... La posibilidad De seguir Eh... Llevando militares de baja graduación A... La... A la justicia Esto ya está preparado En la ley de obediencia de vida ¿Y qué era esto? Fíjese por qué lo saco además Porque todos los jefes de Estado Mayor Que fueron muy leales Los últimos tres Y todos en general Casi todos Este... Eh... Tanto el general El general Río Sereñú Excelente general Que era muy inteligente Eh... Con experiencia Política también Eh... El almirante Anaya Y el brigadier Crespo Todos No sé si A alguno de ellos Eh... O... O todos Estaban totalmente de acuerdo Con lo que hacía Pero fueron leales A las instituciones Y me dijeron Que no podían contener Más a su gente Pero ¿Qué pasaba además? Yo citaba Un teniente coronel Ahí fue cuando empezó la cosa El teniente coronel Y los mayores Porque me habían cambiado La ley en el Senado Pues usted recuerda Que yo había dicho Que los que habían Los que... La responsabilidad Recaía en los que mandaban Los tres niveles En los tres niveles distintos Este... Y bueno En vez de acudir a la justicia Se me iban a un regimiento Entonces esto Que los protegía además En seis meses Yo perdí el poder Y perdíamos la democracia Y perdíamos las instituciones Usted dice en el libro Que cuando dijo La casa está en orden Ahora reconoce Que pudo sonar Como una exageración Bueno Yo reconozco eso Cayó muy mal Cayó muy mal Cayó muy mal Pero Hay que ver Lo que Yo en un momento Suponía que Que Todo iba a parar El diablo ¿No? Este... Usted lo que recalca Yo en un momento Hasta 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 pensé Y lo digo en el libro Irme Con la gente A Plaza de Mayo Porque es una locura esto Vamos a hacer una matanza La gente lo hubiera seguido Me hubiera seguido Pero puede haber habido Un episodio sangriento Y a lo mejor Después una guerra civil Sí, no se sabía Así que menos mal Que no me dijese Llevar por ese impulso Y... Usted lo que remarca Constantemente Era Es verdad Una democracia Que todavía Ahora todavía No está realmente sólida Imaginemos En aquel momento Bueno que democracia Para llegar a la democracia Falta mucho en todos los países Y algunos más Porque estamos en la república Sí, es verdad Pero usted habla constantemente Del peligro que había Sí, sí Durante todo su gobierno De golpe Y por eso justifica Estas leyes Sí Yo creo que estábamos liquidados Si no lo hacíamos Usted piensa Que estábamos liquidados Si no lo hacíamos Pero por el otro lado Al anularse las leyes Usted dijo ahora Que no se considera Ni desautorizado Ni agraviado No, que los diputados No, no, no Yo no creo que esté En la posibilidad De Congreso Anular una ley que dictó Que no tiene derecho Bueno, eso se declara Eso es fundamental Yo me refería A que hicieran Lo que quisieran Los diputados Porque le dije Que no se consideraran Responsables Ante mí Porque las cosas Habían cambiado Sí ¿No? Pero yo me refería A una declaración Sí Que iba a tener Una gran importancia Igual Ante la justicia Una declaración Tanto de diputados Como del Senado Era muy importante Yo no creo que esté En la actitud De anular De anular Las leyes Aunque la Cámara Acaba de decir Lo contrario Sí Bueno, vamos a ver Qué nos dice la Corte Lo que puede pasar Es que Se dé Esta cosa Desde el punto de vista Jurídico Que la medida Que se ha tomado Para salvar la Constitución Sea declarada Inconstitucional ¿No? Ya Constitucional sería ahora A raíz de la reforma Del 94 A raíz de la reforma Del 94 Ahora sí sería Inconstitucional Bueno, claro Pero estamos hablando De antes De antes De todas maneras Usted no se sentiría Agraviado Si las leyes No, no, no Yo personalmente No creo que En fin ¿Por qué? Porque es otro momento Yo no quiero hablar Mucho de esto Hasta que no juzgue La Corte Pero es otro momento A nadie se le puede ocurrir Que yo podía Citar A 5.000 oficiales A declarar ¿No? Se hacía El general Río Sereño Precisamente Llamaba Golpe táctico A esto que estaba sucediendo Este Porque se me iba Demembrando el poder ¿No? Y él mismo renunció De todas maneras Después de Semana Santa Usted tuvo Dos levantamientos más Después tuve Dos levantamientos más Y Otro de nuevo De Rico Montecasero Y otro De Seineldín Diciembre Que fue el más grave Sí Yo cuso En el caso de Seineldín Hablé Con el que fue después El general Martín Balsa Sí Pidiéndole Porque yo trasladaba El gobierno No me entregaba A ver si podía Constituir el gobierno Neuquén Porque él había actuado Muy bien Había ido a defender La legalidad Frente a un Batallón Que Batallón No creo que Cacazaba regimiento Que se negaba A acatar Las decisiones Del Estado Mayor Este En consecuencia Yo pensaba Constituir el gobierno Porque decían Que venían los tanques Que soy yo Usted sabe Cómo son las versiones Yo digo Aquí Constituyo el gobierno Neuquén Y me da tiempo eso Porque la fuerza aérea No se iba a plegar Seguro estaba de eso Porque ellos En tanto y en cuanto Este Fuera una cosa militar No les gustaba meterse Consideraban que era Un problema militar Pero cuando se trataba Ya de un golpe A mí me aclaró Perfectamente Tanto el general Crepo Como lo hizo luego Frente a ellos Dos jefes No conmigo El jefe de la armada También sostuvo Lo mismo Ahora yo Envié la ley De obediencia de vida Con dolor Lo dije Cuando la envié No porque Este Abarcara a muchos Porque me escapaban Tres o cuatro Uno de ellos Que ya había tenido Un juicio Que había sido Declarado prescripto Ya el problema Por la Por la Cámara Federal de Buenos Aires Que era El de Me refiero a Astí Pero había otro Que presenció la tortura Sí, sí, también lo digo Y algún otro Pero ya lo teníamos Preso a la Y con Sentencia A los Miembros de la corte Teníamos a Camps Entre otros Teníamos En fin A varios Estaban en Ejecución Los procesos Para más de 40 Militares Y había civiles También Porque yo Hice Como Me parecía Que correspondía No porque Fuera Como se ha dicho Expresión De la teoría De los dos Demonios Yo creo que Mucho más grave Lo que hace el Estado Que lo que hicieron No, no tiene Punto de comparación El terrorismo De Estado No tiene Comparación Además Es imperdonable Que se utilice Ese tipo De defensa Yo creo que Se ha cambiado Mucho En la esfera Militar Acerca de todo esto Creo que se ha vuelto A cierto espíritu En fin Que se dice San Martiniano Y Bueno Este En el año 89 En aquel tiempo No se podía No se podía De ninguna manera Solamente un loco Puedes pensar Que yo podía hacer eso Y después tuvo el episodio La tablada En el año 89 La tablada Que fue un delirio Fue una cosa inexplicable Yo todavía No me explico bien Cual es Porque Semejante delirio Usted sabe que Todo por la patria Este Nace como más bien Partido político Partido político De izquierda Bien constituido Buena gente Este Y además Este Necesario Diría yo Porque era muy lúcido Pero Se divide Pero usted dice Que era un partido Democrático Si, si, si Así se constituye Pero luego se divide Porque un sector Quería Entregarse Ya directamente Al golpismo Y ese sector Es el que hace Lo de la tablada Imputándole A través De Manifiestos Fraudulentos O No reales La Responsabilidad Del hecho A Los caras pintadas Y El problema Era que Entonces venía Toda la gente Todos se iban Y lo llevaban a la casa Del gobierno Tomaban el poder Y se quedaban Con el gobierno Pero fíjese Que delirio Bueno Eso ya Con eso Ya se terminó Cualquier Posibilidad De gobernabilidad En el extranjero Acerca del gobierno Argentino Bueno Ya sabe que Si quiere ver La nota completa Con Raúl Alfonsín Puede hacerlo En la página web Que está apareciendo En este momento En pantalla Nos vamos a un corte Y enseguida volvemos Seguimos con María Moreno Señores no se vayan Chau Chau